¡Aquí está flores! ¡Sí, señor! ¡Ese es el fuego, sin vida! ¡No está brincando, no está brincando! ¡Vuelta la causa, un reto, la causa, la baja! ¡Sienta la muerte! ¡Vuelta la mano, la mano! ¡Vuelta la mano, la mano! ¡Vuelta la mano! ¡Ese es el fuego, sin vida! ¡Vuelta la mano, la mano! ¡Aquí está flores! ¡Me llamó見o! ¡No! 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 ¡Uuajajajaja! ¡Lo siento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!